Con la jornada de protesta de transportadores que se realizó el pasado 17 de diciembre, el gremio asegura que debido a unas órdenes del alcalde Dionisio Vélez, 10 propietarios de buses ofrecieron su vida para morir voluntariamente en manos de los agentes del ESMAD en las próximas jornadas de protesta que se adelantarán este mes. Como la orden del señor alcalde es de que estas manifestaciones hay que reprimirlas como sea, ya hay 10 propietarios que ya vamos a hablar con su familia, ellos se ofrecieron a dar su vida para que el ESMAD los mate, para que nuestro alcalde se vaya con broche de oro, con los laureles que le ponen a los reyes. Los conductores aseguran que la ministra de Transporte nunca los ha escuchado y que también entregó un informe del esquema de Transcaribe en el que la etapa pedagógica está estipulada para febrero de 2016, por lo que la situación no es ocasionada por dos o tres personas, sino que también los entes de control están interviniendo. Además aseguran que el gerente de Transcaribe, Carlos Coronado, miente con respecto al proceso de chatarrización. Ese es otro engaño que le han dicho aquí a la ciudadanía. El proceso de chatarrización con los vehículos actuales rodantes no ha empezado. Simplemente se ha estado diciendo que se chatarrizaron 21 vehículos, pero que ya se les acabó su vida útil de 20 años, carro modelo 93, 94, 95. Las jornadas de protesta según aseguran los transportadores las realizarán los próximos 24, 25, 30 y 31 de diciembre en diferentes partes de la ciudad como se llevó a cabo en días pasados.